¿Qué es la herramienta de todo tipo de herramienta eléctrica? Herramienta de todo tipo de herramienta eléctrica, si te las nombro, máquina de soldar, la máquina de corta cerámica, moladora, taladro, atornillador, una circular, dos palas, que es dos palas no sé para qué, ¿no? Bueno, y unas cuantas herramientas que tienen su valor, ¿no es cierto? ¿Rompieron algo? Porque acá hay posibilidades de ingreso, pero... Bueno, han ingresado aparentemente por el fondo de la vivienda, aquí hay un tapial nuevo puesto, que en la parte de atrás da a un baldí, a una casa abandonada, y después han salido por una puerta lateral que da al garage, que esa estaba murada, puesta, y la han roto abajo, el panel de abajo de madera, y han ingresado por una ventana trasera. ¿Pero rompieron algo para sacar la herramienta? ¿Estaban bajo llave la herramienta? No, 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 estaban en la habitación, han abierto la ventana, y se la han adueñado de ahí, y han roto la puerta de ingreso, la puerta de ingreso del costado. Que vos decís que salieron, porque ahí vemos en el tapial una especie de regla que podría ser las veces de escalera también. Exacto, exacto. Se ve que la han usado de escalera, inclusive hay unos andamios que estaban tirados también en el medio del patio, que eso estaba todo desordenado, porque nosotros, el día anterior, el muchacho que trabaja conmigo había ordenado toda la obra, así que, bueno, ya con eso no sé qué más decirte, viste. No, está bien. O sea que vos decís que ingresan por el fondo, pero salen por adelante y rompiendo una puerta, es lo que vos deducís. Calculo yo que ha sido eso, porque por los comentarios de acá del barrio, unos vecinos que no quieren meterse en problemas ni nada, bueno, esta gente era un ruido impresionante, andaban por arriba de los techos, le tiraban ladrillos, una señora estaba muy asustada, hay que ponerse en el lugar de ella porque estaba con su hijo solo, así que, eso es lo que te habrá. Inclusive, más te digo, ha llamado al comando y el comando no le ha dado información, no sabían dónde era la dirección principalmente. Y luego, la otra, que aparecieron como las 5, fue alrededor de las 2 de la mañana, me comentó esta mujer y aparecieron como las 5 de la mañana. Mucho desorden. Mucho desorden. ¿En cuánto estimás que te podría salir el costo para reponer esa herramienta que llevaron? Y la herramienta que llevamos, que tenía todo, y yo hice un costo más o menos entre 25 y 30 mil pesos. 25 o 30 mil es lo que estimás. Exacto. ¿Habrías sufrido algún otro tipo de robo de que haces este trabajo de la construcción? No, no, gracias a Dios nunca sufrí, esto es lo que me pasó ahora, que me afectó mucho porque es una herramienta de laburo y yo vivo de esto y me hace cuenta de que me cortaron las manos, viste. ¿Te impide trabajar ese faltante? Sí, hay cosas que me impide trabajar que voy a tener que ver qué posibilidad tengo como para volver a comprar herramientas que ahora las necesito en este momento. Así que, bueno, de alguna forma lo vamos a tratar de solucionar. Gracias. 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 Gracias.